Bueno chicas, pues aquí va el último vídeo con este maquillaje, lo prometo Pero bueno, os quería aprovechar para grabar unos cuantos vídeos Y ya sabéis que yo tengo que aprovechar el tirón Porque es que si no, no sé cuándo voy a poder volver a grabar Así que bueno, pues así eres nuevo por aquí Mi nombre es Patricia, te invito a que te quedes, como siempre os digo Y bueno, vamos a hablar hoy de el retinol Así que no me rollo más y vamos con ello Dentro vídeo Bueno, pues el retinol es un ácido El retinol pertenece, es el ácido retinoico Y es la forma más potente de vitamina A que hay El retinol tiene una serie de beneficios Es que reduce las arrugas, elimina las manchas Y transforma la calidad de la piel Alisándola mucho, mucho, mucho Haciéndola más fina y más luminosa Esas son unas propiedades maravillosas Tú las oyes así y dices Dame todo el retinol que tengas Y sí que es verdad que produce O sea, cambia muchísimo el aspecto de la piel Y eso es lo que le ha hecho tan famoso Entonces, bueno, os voy a comentar un poquito Cuál es su funcionamiento en el metabolismo celular Para que lo entendáis un poquito Y después os voy a decir los pequeños inconvenientes que tiene O las contraindicaciones O los usos que hay que hacer con prudencia Bueno, como os he dicho Lo que la principal propiedad que tiene Lo que más le gusta a la gente Es que mejora muchísimo la textura de la piel Reduce las manchas solares Y estimula la producción natural De colágeno y elastina Con lo cual eso hace que la piel se vea más repulpante El retinol desde el momento en que uno Que empiezas a usarlo En una semana empiezas a ver resultados Y en 15 días ya muchísimos Ya unos resultados muy notables Entonces es un producto muy muy bueno Pero que hay que ser muy coacto con ellos Porque ahora vamos a ir A lo que es Que sí que te retira manchas Que sí que te retira marcas de arné Que es verdad que alisa muchísimo la piel Es verdad que si tú lo ves así Todo es oro, ¿no? Es maravilloso Pero tiene un pequeño problema Y es que las personas con rosácea O las personas con rojeces O una piel extremadamente sensible Debe evitar su uso Y si lo usa debe utilizarlo Muy poco a poco Es decir, en bajas concentraciones Poco a poco Combinado con ciertas vitaminas Que ayuden un poquito A que no se dañe tanto la piel Porque irrita la piel durante varios días Es decir, si tú tienes una piel muy muy sensible Y utilizas un retinol Que no te va bien A una concentración elevada El principal problema que te vas a encontrar Es que te vas a ver con la cara muy roja Varios días Entonces esto Es importante evitarlo Si tienes una rosácea bastante potente Tampoco debes usarlo Pero bueno, dicho todo esto El retinol tiene una serie de beneficios Que aquellas que podáis usarlos Usadlo y disfrutadlo Porque de verdad que es una maravilla Como se ve la piel Me encantaría que me dejabas aquí abajo En comentarios Si utilizas algún retinol Cómo te va Y en qué parte de tu rutina La utilizas Y cuál es en concreto Para enriquecer un poquito más esta review Y bueno, como siempre En la cajita de info Os voy a dejar aquellos retinoles Que yo he probado Que me funcionan Y que han ido bien Los que he probado hasta ahora Si voy probando más Los iré añadiendo en la cajita de información Lo digo porque muchas veces me preguntáis Y no sé muy bien Cómo explicarlo Así que aquí abajito En la caja de información Os lo voy a dejar todo detallado Y más abajo en comentarios Espero tu opinión Y tu experiencia con el retinol Tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!